Bueno y acá estoy en una noche fría, Correntina, sin embargo no nos asustamos las mujeres, yo me incluyo, pero ellas no se asustan, están haciendo entrenamiento para los próximos partidos. Acá con el profe Julián Prullas, tengo Florencia Cuadrado, tengo dos Florencias, una Paula, contame, ¿qué carrera, nombre y apellido? Bueno, yo soy Florencia Villalba, estudio el segundo año de psicología. ¿Por qué el básquet? Porque es un deporte que yo he practicado desde más chica y me gusta seguir, digamos, eso que siempre hice. Paulita, ¿tu apellido? Miño, también de licenciatura en psicología. ¿Y esto es como una terapia? Algo así. ¿La cuenca que cuando te enteraste que se hacía básquet en la cuenca, qué pasó? Y el año pasado y nos pusimos de acuerdo y vinimos todas juntas, ella y otras compañeras más, y nos arreglamos para venir todas juntas. ¿Y cómo se preparan para el torneo? Y con miedo por ahora y con falta de chicas y con frío, pero con mucha fe. Bueno, así me gusta. Florencia, la fuente. En psicología también. Florencia, ya que ya tenés algún truco, pues veo que ensartan, ¿eh? No, con suerte sí. Lo que pasa es que hace mucho frío, tenemos las manos frías. Pero tienen mucho coraje, profe, ¿no? Sí, sí, muchas ganas, mucho coraje, así que se le ponen todas las ganas. Bueno, y cuando se preparan para el torneo, después va a haber seguramente un encuentro de intercedes, en otras sedes nuestras hay chicas también de básquet. Sí, sí, hay otras chicas en las otras sedes, así que tenemos pensado, el año pasado se hizo el de fútbol y este año tenemos pensado hacer el básquet y si se puede hacer el voley también. Sí, sería excelente. Florencia, contame cuáles son los horarios y para las que todavía no se animaron, mandale así a ver una presión. Bueno, todos los martes y jueves, desde las ocho y media hasta las nueve y media y vengan a jugar porque muchas ganas, mucha buena onda y ayuda a relajarse también del estudio un poco. Las invito porque es un grupo muy copado, mucha buena onda y suena a divertir. ¿Sirven chocolate caliente después? No, ahora vamos a comer pizza. No, pero mentira. No, pero es muy lindo. Además del grupo que es bastante... O sea, yo empecé este año y la verdad que las chicas son todas buenas y es muy divertido. Más allá de hacer el deporte, está bueno. O sea, venir. Bueno, y me van a tener que hacer una cara así. ¿Cuál es el concepto de profe? Bueno, profe, ¿cómo se viene el partido de hoy de los varones? El partido de los varones se viene bien picante porque como de la fecha anterior fueron partidos muy cerrados, terminaron por diferencia de dos tantos y hoy también los cuatro equipos que están participando son parejos, o sea que va a estar muy bueno. ¿Y les suelen poner nombres a los equipos? Sí, se pusieron nombres. Sí, sí, ahora los nombres que se pusieron son bastante raritos, así que dan para la risa. Necesita ayuda entonces. Bueno, ahora no me animo recién, pero en la próxima nota también yo le tiro al aro, ¿eh? Le tomamos la palabra entonces. Le tomamos la palabra. Universidad de la Cuenca del Plata.